Gran expectación ante la premura de la citación realizada por el club. Muchas especulaciones y una única verdad, la que se escondía bajo esta lona negra. Con media hora de retraso por la colocación de los asistentes a la comida de Navidad de Sosuna, el presidente estaba a punto de desvelar la incógnita. Tras un breve discurso, Sabalza solicitaba la presencia de los capitanes del primer equipo masculino y femenino. Maigarde y Oyer Sanjurjo destapaban la esperada sorpresa. El máximo dirigente rojillo se encargaba de aclarar que no era el nuevo escudo, sino un logo para el año del centenario de un Osasuna muy diferente al que se encontró cuando tomó las riendas de la entidad hacia un lustro. Había perdido el prestigio en Navarra y fuera de Navarra que se había ganado durante décadas. Hoy Osasuna es un club muy diferente. Osasuna es un club fuerte dentro y fuera de los terrenos de juego. Desde la humildad que siempre nos ha caracterizado, volvemos a tener músculo financiero para emprender proyectos tan ilusionantes y tan importantes como la remodelación del Sadar. Y también volvemos a ser sólidos ante nuestra competencia, logrando retener los mejores valores que produce nuestra cantera. El presidente anunciaba que los actos principales del centenario se celebrarán la próxima temporada a la 2020-2021, si bien desde el inicio del año natural del efeméride se irá festejando el aniversario rojillo con el punto de mira puesto en el 24 de octubre de 2020. Queremos programar en función de cómo esté el equipo. Lo único que sí tenemos previsto es que el día 24 de octubre, que es sábado y por lo tanto esperemos que haya liga, pedir partido en el Sadar. Y digamos que sería un poco la inauguración oficial del estadio. De los actos importantes todavía no hay nada cerrado. Las celebraciones variarán dependiendo de la categoría en la que esté el primer equipo masculino el año del centenario de la entidad.